Es lo último en bromas. Buena idea, Bob Esponja. Bien, comencemos. De acuerdo, estoy listo. Patricio, ¿por qué te quitaste los pantalones? Eso mancha la ropa, ¿verdad? Eso es cierto. Patricio, es muy cierto. Bien pensado. Te, espera un segundo. De acuerdo, Patricio, dame la lata. Creo que ya que rociarlo en el banco fue idea mía, yo soy el que debe hacerlo. Patricio, lo de rociado en el banco fue idea mía. Sí, pero yo dije que era una buena idea. Dame esa cosa. Oye, el aerosol invisible funciona. Y si miran a la derecha, verán dos sujetos desnudos peleándose por un frasco de pintura. Oh, cielos, Patricio, ayúdame a encontrar nuestra ropa. Espera un poco, Bob Esponja. Yo te daré una mano. Oh, derecha, ¿dónde estás? Nadie se mete con derecha. Veamos qué te parece eso. ¿Te sientes un poco vacío? Sí. Ya veo lo que dices. Pasa por el arco del triunfo. Qué extraño. Creí haber oído voces. Sé que dejé ese vaso de jugo de maní en la mesa. No me había deshecho de esa vieja lámpara ayer. ¿Y desde cuándo tengo tantos retratos de Patricio? Somos fantasmas. Sabía que eran ustedes. Muy bien. Basta de bromas. Quítense las sabanas. ¡Sí, son fantasmas! El Crustáceo Cascarudo. Cerrado. ¡Fantasmas! ¡Ja! No le temo a las fantasmas. Todo buen marino sabe que ningún fantasma se acercaría a un sujeto que tenga puesto su pañuelo de lunares. Y su duende marino disecado. Y un poco de oro también ayuda. Pero para estar seguros, también tengo un nudo triple en mis calzoncillos. Tengo mis grilletes de metal. Y los vellos de mi nuca están pegados con cinta adhesiva. Además, estoy todo envuelto en una armadura antifantasmas. Y si todo esto no funciona, tengo mi arma secreta. El deflector de espectros. Así que traten de atraparme, fantasmas. Cuando quieran. ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Vinimos a espantarte! ¡Apártense! ¡Estoy armado! ¡Se lo advierto! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No puedes escapar, Don Cangrejo! ¡Pegamos la puerta con pegamento! ¡Nunca me atrapará! ¡Por favor, espíritus, déjenme en paz! Ahora sí lo atrapamos, don Esponja. ¡Se los pido, por favor! Espera, Patricia, tengo una idea más. ¡Vas a pagar, Don Cangrejo! ¡Vas a pagar! ¡No, no, no! ¡Vas a pagar! ¡Pagarás! ¡No! ¡No quemes mi dólar! ¡Pagarás! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si son Bob Esponja y Patricio! ¡No conozco a esas personas de las que hablas! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Somos visibles otra vez! Así que ustedes son los fantasmas de fondo de bikini. Lo siento mucho. Por favor, no nos piquen por sus bikinis para comernos. Oigan, vamos chicos, yo entiendo. También hice muchas bromas cuando era joven. Me divertí bastante. Eso fue lo que hicimos esta noche. Nos reímos mucho. Vamos, ríanse. ¡Primoneta de camión de bomberos! Aquí tienes. ¡Rico! ¡Rico! Eso fue delicioso. Hola. ¿Qué estás vendiendo? ¡Limoneta de camión de bomberos! ¡Limoneta negra! ¡Limonada negra! ¡Una experiencia única en sabor! Quiero otra. ¿Bobesponja? Cúbreme mientras voy por más limonada. Seguro, amigo. ¡Ven, gatito, gatito! ¡Ven, gatito! ¿Quién es un buen gatito? Discos. ¡Ven, gatito! ¡Agaña! ¡Morri! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Tengo que buscar más limonada negra! ¡Hola! ¡Estoy perdido! ¡Ya no sé lo que es real! ¡Soy un mantel embrujado! ¡Es música espeluznante! ¡Papá! ¡Gracias, papi! ¡Acaja! ¡Sacarra! ¡Papá! 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 ¡Gracias, papi! ¡Sacarra! Este periódico tiene fecha de sesenta años en el futuro. No puedo mirar. Te convierto de mirar. Por favor. ¿Puedo ayunarme en el colegio? Calamardo. Si quieres comprar limonada negra, tendrás que formarte en la línea. Hola, don Cangrejo. Hola, Bob Esponja. ¿Qué es ese botín? Traje este sistema de micrófonos para que podamos oír lo que ordenan los clientes. Este aviso bien hecho con un menú en él y esta flecha colorida para que sepan por dónde ir. Incluso se ilumina. Eso es genial, Bob Esponja. Pero yo tengo un montón de cosas que son mejores. Una pizarra de menú hecha de servilletas viejas y cinta de embalar. Unos micrófonos que hice con unas latas oxidadas. Y este aviso que hice con un fideo viejo. No entiendo, don Cangrejo. ¿Cómo estas cosas son mejores que las que yo compré? ¿Qué siento, Kay? ¿Cómo estas cosas son mejores? Porque fueron... ¡Gratis! Hoy estoy muy alegre. ¿Qué tal ustedes, chicas? Ya lo creo, Perlita. Oh, me siento especialmente alegre. Ya sabes, siendo una adolescente y todo eso. Bienvenidos al autoservicio del crustáceo cascarudo. ¿Tomo su orden? Oigan, chicas. Parece ese sujeto raro calamardo. ¿Qué dicen si le gastamos una broma? A mí me parece una gran idea. Siendo una adolescente y todo eso. Dos con reburgues grandes, por favor. Con papas fritas. No lo fijo, ¿saben? Eso realmente... A ustedes dos les gustaría ir a una búsqueda del tesoro. ¿Búsqueda del tesoro? ¿Qué es una búsqueda del tesoro? Diccionario. Un juego en el cual los participantes en equipos buscan una lista de objetos. ¡Búsqueda del tesoro, sí! ¿Cuál es el primero en la lista, calamardo? Ah, bueno, déjame ver. Traigan a casa el raro sándwich del desierto. ¡Sándwich! Aquí no hay nada. ¡Sándwich, sándwich! No está aquí. Solo se encuentra en lo profundo de las tierras malas de bikini. ¡Allá, afuera! Soy un genio. Tierras buenas, media legua marina. Tierras malas, 20.000 leguas marinas. ¡Galabardo, lo logramos! ¡Trajimos el primer objeto! ¡Arena! ¿Una bruja? ¡Oh, no era una bruja, sino un sándwich! Además, el del desierto tiene tomate y pan y... y... mayonesa. No te preocupes, yo tengo mi versión de ese sándwich. ¡Dada! ¡Oh, luce bien! ¡Quítanmelo! ¡Quítanmelo! ¿Qué sigue en la búsqueda del tesoro, Calamardo? Ah, sí. El próximo objeto es la begonia boxeadora. Solo crece en el cañón más profundo de la fosa de las Marianas. ¡Wow! ¡Estamos de vuelta! ¿Qué? ¡Pero! 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 ¡Eso no es posible! ¡Una begonia boxeadora! ¡Es hermosa! El campeón recibe un gancho rápido a la mandíbula. ¡Calamardo está contra las cuerdas! ¡Izquierdazo, derechazo! ¿Cómo puede seguir en pie? ¡Oh, y el campeón fue derrotado! ¡El ganador! ¡Danos otro más! ¡Danos otro más! ¡Danos otro más! ¡Danos otro más! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Vamos! ¡Solo uno más! Bueno, está bien. Es imposible. Pero yo... Si tan solo pudieran encontrar a mi... hermano perdido. ¿Hermano? ¡No lo veo desde que era un bebé! ¡Es un bebé con bigote! Él nació precoz. ¿Cuál era su nombre? Nombre... ¿Qué nombre más tierno? ¡Si pudiera verlo otra vez! ¡Eso es tan triste! ¡Hasta mis axilas están llorando! ¡Vamos, Patricio! ¡Tenemos una búsqueda extrema que hacer! ¡Sí! ¡Oh, gracias! ¡Oh, adoro mis dos casas nuevas! Y lo mejor de todo... ¡No he escuchado nada sobre esos tontos en meses! ¡Calamardo! Encontramos a tu hermano. ¡Sesos huecos! ¡Nunca he tenido un hermano! Ahora sí tienes... ¡Dos hermanos! ¡Nosotros! ¿De qué rayos están hablando ahora? ¡Puedes pasar, mamá! ¿Mamá? ¡No son encantadores, cariño! ¡He adoptado a tus dos pequeños amigos! ¡Adopción hermanos! ¡Hermanos! Bien, déjame entender esto. Hacerle una broma a Plankton me hará sentir mejor. Apuesta tu software de voz a que sí, ¡hacer bromas! ¡Dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¿Listas? ¡Lia! ¡Guau! ¿Cangrejo? Si no estuviese bajo palabra, llamaría a la policía. Lento, Kiri, mi vieja enemiga. Te tengo noticias. Me voy de Liz y Udid y volveré a Madrid. Así que te dejo mi fórmula secretaria. ¿Qué? ¿Cómo sé que no es una trampiciza? ¡Ya me contagiaste! Es un obsequio de despedirte. Buscarí el informe de mi queje fuertite y te veré en el crustis y cascarudí. ¡Ah, ya te veré, Eugenio Cariño! ¡Besitos! Creo que se lo creyó. ¡Vamos! ¡Ya llegué! ¡Blandon! ¡Interrumpiste mi sueño reparador! Hola, Eugenio. Solo me llevaré la formulín y secretín y me iré. ¡Sobre mi cadáver! ¡Lo que tú digas, tajaño! Casco de realidad virtual encendido. ¡Bien, Karen! ¡Sigue tú! Voy. No puedo ayudarte. Hola, señor Bob Esponja. Vine a entregarle su permiso de conducir. Felicitaciones. ¿Cómo? Gracias. ¡Mi permiso de conducir! Y su bote nuevo. ¡Mi bote! ¿Estoy soñando? ¡No! ¡Es real! ¡Oh, Bob Esponja! ¡Oh, sí! ¡Mírate! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Esa voz! ¡Estás conduciendo! ¡Estás conduciendo! ¡La locura! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Ya sé! ¡Llenemos el camino de baches! ¡Ahh! ¡Oh, qué baches tan grandes! ¡Wow, compañera! ¡Tranquila! Quizás sea hora de contarle a Bob Esponja sobre la broma. Está bien. ¡Está bien! ¡Le contaremos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Calle cerrada Yo te salvaré, Bob Esponja ¡Ahora estoy volando! ¿Señora Puff? Oh, ya veo ¿Plarían hacerme una broma? ¡Oh, no las bromas! ¡Gracias, gracias, gracias! Me dieron la oportunidad de vivir mi sueño de conducir Y lo más importante La señora Puff me salvó la vida Ahora me quedaré a su lado para siempre ¡Oh, no! No sé, Calamardo Está oscuro allá afuera Pero pensé que te gustaba el turno de noche Tienes razón ¡Por el crustáceo cascarudo! Pan comido Así que no estás asustado, ¿eh? No Bueno, yo sí Especialmente luego de... Ven, tú sabes ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿No lo recuerdas? Todo salió en las noticias Dime, dime No, 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 no Quizás no debería Podría arruinar tu turno nocturno, amigo ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Quieres decir que tú nunca escuchaste la historia de... El picador criminal mutilador? Hay tres señales que indican la proximidad del picador criminal Primera, las luces patadean toda la noche Y luego, amigos Amigos, ¿me dan salsa de tomate? Aquí tienes Luego, el teléfono suena y no contesta a nadie Y por último El picador criminal mutilador Llega en un autobús fantasma Que lo atropelló Y entonces Sale del autobús Y cruza la calle sin mirar a los lados Porque ya está muerto ¿Sabes? Y golpea la ventana con su mano de espátula grasosa Abre la puerta Y entonces se aproxima lentamente a la barra Y ¿sabes qué hace después? ¿Qué? ¿Realmente quieres saberlo? ¿Qué? ¿Estás seguro de que quieres saberlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Te atrapa! Muy gracioso, Bob Esponja ¿Qué? Las luces parpadearán toda la noche Como en la historia Ya entendí Oye, Calamardo ¿Cómo haces eso sin mover el interruptor? Yo no lo hago Debe ser el estúpido sistema eléctrico Este sitio no está hecho para abrir las 24 horas ¿Qué? ¿Qué? Diga Hola Hola Buen intento, Calamardo ¿Buen intento qué? El teléfono suena Pero nadie contestará Me haces reír Bob Esponja No estoy inventando esto Oh, no, no, no Cálmate, cálmate Muy bien ¿Qué ocurrió? Primero las luces Bajo el teléfono Y... En las paredes Es el limón verde Espera No, no, no Debería estar haciendo esto Pero ¿Cuál era la tercera? No sabía que el autobús pasaba tan tarde No, no, no Ah, sí Está dejando a alguien ¡Ah! ¡El timador! ¡El creador! ¡El ruedor! ¡El picador criminal! ¡El mutilador! ¿A quién entiendes? ¡Estamos perdidos! No, no es eso Es que estoy conmovido Porque te tomaste la molestia De disfrazarte del fantasma Pararte al otro lado de la calle Solo para entretenerme ¡Debes quererme mucho! Bob Esponja Hay dos problemas con tu teoría Uno Te odio Y dos ¿Cómo voy a ser yo el que está allá Si yo estoy aquí? ¡El picador criminal! ¡Utilador! Bob Esponja No importa lo que hayas dicho Me gustas un poco Utilice tu clarinete Para destapar mi sanitario ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Podrían darme una planilla para empleos Traje mi propia espátula Llamé más temprano Pero no hablé porque estaba nervioso ¿Tienes referencia? Un momento Si tú eras el del teléfono Y el del autobús ¿Quién jugaba con las luces? ¡Luz y el alto! Primero de abril Día de los tontos Es el día del año preferido de Bob Don Cagrejo No puedo ir hoy al Crustáceo Cascarudo Encontré algo terrible ¿Qué encontraste? Encontré una fecha en el calendario Espera, Calamardo Aquí hay alguien que te espera Él dice ser del Museo de Arte de Bahía Percibes Y desea hablarte como artista del mes Ya estoy aquí ¿Qué? ¿De qué se ríen? Ni el comerciante de arte, ¿eh? Ya se ha ido Sí, pero nos pidió que te dijéramos ¿Para decirme qué, Bob? Me pidió que te dijera Día de tontos ¿Me ven? Fue agradable trabajar aquí Gracias por todo, Don Cangrejo Calamardo, espera Solo envíeme mi último pago por correo, Don Cangrejo Calamardo, todo fue una broma No te haré más bromas, lo prometo ¿Lo prometes? Seguro Hay tantos otros participantes ¿Verdad, Don Cangrejo? Bien, mientras no sea yo Oh, rayos Debo limpiarlo Ve a ver tontos ¡Ah! 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 ¡Oh, cielos! ¡Oh, ven! ¡Que atraparé, Bob! ¡Que atraparé! ¡Día de los tontos! ¡Pequeña salchicha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bob Sponka! ¡Solo bromeaba! ¡Vamos, muchachos! Ustedes saben que yo ¡solo bromeaba! ¡Solo! ¡Vaya, amigos! ¡Pobre chico! Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Bob Sponka, solo quiero decir que lo... lo sí... ¿Qué? Estoy tratando de decir que lo... ¿Qué? Lo que quiero decir es que los... Debe haber una manera más fácil de hacerlo. Bob, estoy... ¿Qué? ¿Qué demonios que...? ¡Qué diablos! Bob Esponja, lo que estoy tratando de decir es que lo... ¡Sí! Lo siento, lo siento. ¡Eso es! No me importa, yo lo dije y mi conciencia está limpia. Debe haber sido algo muy malo para hacerlo llorar así. Día de tontos. Idiota. ¡Tú a pie! ¡Mamá! ¡Correcto! Está bien, lo siento, lo admito, lo siento. Yo no quise herirte. De hecho, Bob, me agradas. Me gusta ser tu vecino. Me gusta escuchar en la mañana la sirena de alarma. Y me gusta escuchar tus visitas todas en la noche. También me gustan Gary, Patricio, Arenita, Don Cangrejo y todos los demás con los que estoy forzado a convivir. Y además, yo, yo... Calamardo, ¿todo eso es verdad? Sí, Bob Esponja. Es verdad todo. ¿Incluso la parte sobre los frijoles y la persecución? ¿En qué? Sí, sí, no importa. Pero tienes que prometer, no decírselo a nadie. Lo prometo. ¿De verdad? Día de tontos. No lo sé. ¿Es peligroso? No, no, bebé. Es náutico. ¡Ernita! ¿Qué tal unos yoyos? Los jóvenes aman los yoyos. De acuerdo, hagámoslo. Uno, dos, tres. ¡Esto es tan coral! ¡Dylan! ¡Auxilio! ¡Esto no es náutico! ¡Oh, no! ¡Está parada! Vamos a estar en grandes problemas. ¡Déjenla y huyamos! ¡Oh, no! ¡Ernita! ¡Estás bien! ¡Oh, Calamardo! ¡Siento mucho no haberte escuchado! ¡Está bien! ¡Vamos a sacarte de allí! ¡Au! 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 De acuerdo, de acuerdo. ¡Espera un segundo! Esperar? ¿Qué pasa? ¡Au! 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 ¡No puedo creer que Dylan me abandonara! ¡Mi vida se acabó! ¡Oh! ¡Oh! ¡No creo que sea tan grave! ¡Yo me... te llevaré a casa, ¿sí? ¡Au! ¡Au! Supongo que esperaré a que mi papá llegue a casa. ¿Sabes, perrita? Creo que aún hay una forma en la que podremos divertirnos esta noche ¿En serio? Bien, hola Oh, lo siento, casa de piña Reiki, eras otra persona ¡Qué buen día en el trabajo! ¡Sí! Sé que estás ahí, arenita Y también sé que nadie se puede ocultar de Vox Esponja Te tengo ¡Ay, ya! Bueno, parece que no hay moros en la costa El de compras extraño Uno va al departamento de alimentos marinos y dice ¿Quién necesita esto? ¡Adoro este programa! ¡Yo también! Espera un segundo La seguridad primero Y ahora ¡Tencio que ha giratoria! Llave circular para brillas ¡Mañana te venceré, Bob Esponja! ¡Ya lo veremos! Oh, 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 oh ¡Ay, qué tonta fui! Oye, arenita, ¿has escuchado el chiste de la ardilla y las latas? Creo que no. ¡Pues es así! Espera, olvida el gran final. ¡Oh, sí! Muy bueno, ¿no te parece? ¡Qué día tan hermoso! Hermoso cielo, hermosas plantas. Hola, plantas. Hermosa. ¿Y la de latas? Arenita, este ha sido tu peor disfraz. ¡No lo ves, Popes Ponca! ¡Este es! ¡Ahora, prepárate para una larga y despiadada tortura! ¿Mi favorita? Por el poder de la maldad, le ordeno a esta pequeña gota de picante, que sea muy, muy picante. ¡Arenita! ¡Arenita! ¡Es fea! La dicta de azufa. Sabía que entrarías en razón, Popes Ponca. Juguete original. ¡Maldición! Hola, arenita. ¿Quieres venir con nosotros al crustáceo, Cascarudo? Hola, Bob Esponja. Hola, Patricio. ¿Qué haces con esas maletas? Me regreso a Texas. ¿Qué? ¿Ahora? ¡No puedes! ¡Nosotros! Es tiempo de que esta ardilla tan valiente regrese a casa. ¡Alto, arenita! ¡No puedes! ¿Por qué? ¡Ibamos en el cangrejo y esa no es la dirección! ¡Alto! ¡Sí, tú! ¡No! ¡Nosotros! ¿Qué? ¡Arenita! ¿No te creces sin comer una última cangreburga en el crustáceo, Cascarudo? No quiero más pescado, Bob Esponja. ¿Pero no quieres decir adiós a todos tus amigos en el crustáceo, Cascarudo? No podría hacerlo, Bob. Sería muy triste. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Arenita! No puedo creer que se haya ido. Sí. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Qué fue lo que dijiste? Texas es tonta. ¡No oses poner el nombre de Texas en vano! Entonces no podemos decir nada malo sobre... ¡Texas! ¡Te lo advierto, Bob! Mira, Patricio, soy de Texas. ¿Qué tal, tonto? También soy de Texas. ¿Qué tal, tonto? Soy un vaquero tambaleante. ¿Qué tal, tonto? Soy un vaquero tambaleante. Soy un vaquero tambaleante. ¿Qué tal, tonto? ¡Cállense ya, tonto! Las estrellas en la noche son oscuras. Siempre que estén sobre la tonta estúpida Texas. Patricio, ¿qué soy ahora? Estúpido. No, soy Texas. ¿Cuál es la diferencia? Si no se disculpan, haré que se arrepientan para siempre. Eso sí nos atrapas. Lo hicimos, la tenemos. Crustáceo cascarudo, ahí vamos. ¿Podemos decir que las plantas de Texas son tontas? ¿Podemos decir que los zapatos de Texas son tontos? Eh, Patricio, ya basta. ¿Por qué crees que la lenta de Texas nos va a...? ¡Vamos más rápido, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, mi poca! ¡Vamos, mi poca! ¡No, no, no! ¡Tμέ, no, no! No, 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 no! Siempre se pierda lo que dijeron. No, 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 no! ¡La lenta! ¡Casi seice amarón! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me ponga! ¡Has estado molestando al toro! ¡Aquí vienen los cuernos! ¡Nita, no! ¡No! ¡Feliz Texas! ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? ¡Para ti! ¿Para mí? Es tu propio pedacito de Texas Mira esto, Adenita Tenemos cuadrados Bacacoas gigantes Pasteles caseros Y nuestros propios sombreros de 38 litros Entonces, ¿qué piensas? ¿Te quedarás? No llores, Adenita Iré por tus maletas No estoy llorando Estoy riendo Aprecio lo que tratas de hacer, Bob El hogar no está donde hay barbacuas o pasteles Está donde te rodean otras criaturas que se preocupan por ti ¿Qué estoy haciendo? Siempre he estado en casa ¿Y ahora es que me doy cuenta de eso? ¿Quieres decir que te quedarás? ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo!